Esta noticia es presentada por Vital Corporation. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Gracias por recibir. Muy buenos días. Bueno, así como estabas diciendo, hoy se inauguró o se activó la sala de actividad de la vida diaria, donde es un servicio más que vamos a brindar nosotros dentro del centro educativo. Aquí los niños van a estar participando, aprendiendo a ser un poquito más autónomos, independientes y va a formar parte del currículum de nuestro centro educativo. Este servicio está dirigido a todos los niños desde nuestro SAP, que nosotros en el servicio del SAP tenemos a partir de 0, 6 meses. Y nuestra cobertura va hoy en día hasta lo que es la sala Down, que tiene a nuestro más grande, ¿verdad? Que tiene 62 años. Entonces, igualmente nosotros con esta sala, con la activación de esta sala, esperamos tener más usuarios. Y va a estar trabajando en horarios diferenciados, se va a estar trabajando en horarios diferenciados con las distintas profesionales del centro educativo. Esta sala se va a llevar como un complemento en nuestro currículum. Bueno, vemos que se han acondicionado varios sectores, uno que es una cocina, un lavadero, una sala comedor, una habitación también. Esto va, seguramente llevó una inversión importante. ¿Cómo se recaudaron? Bueno, la recaudación de fondos se llevó a cabo del grupo Vanguardia Fusión, ¿verdad? Que realizó el año pasado un evento y en el cual ellos recaudaron 26 millones, más la colaboración de acá, de la comisión directiva, que fue más o menos una inversión de más de 40 millones que se tuvo dentro de este, ¿cómo se dice?, de este local. Porque es bastante amplio, todavía faltan algunas cosas, pero que con el correr de los tiempos vamos a ir también con la colaboración de toda la ciudadanía en Carnacena, poder ir complementando. Y este es un espacio que fue, ¿cómo se dice?, anhelado por muchas de las compañeras, porque ellos fueron a un viaje a Israel, fueron a capacitarse, gracias al Senade también, hace un par de años atrás. Ellos trajeron un proyecto que estaba dirigido también en desarrollar las capacidades de los estudiantes en las actividades diarias. Entonces, el año pasado pudimos, de la mano de Vanguardia, hacer realidad hoy en día este proyecto. Muchísimas gracias, directora. De nada.